Hola panaderos del canal, se han traídos a esta secuela la cual pensé que no haría, pero viendo que le dieron mucho apoyo a la primera parte, decidí continuar, así que ahora, vamos con el vídeo. En el anterior vídeo, vimos a los que se eliminaron para intentar solucionar el problema de quien sería el sucesor del líder, estos fueron Marshall y Rable, así queda la tabla ahora. Bueno sigamos con el vídeo. El siguiente personaje es Zuma, Zuma es ese personaje que tiene la misma vía de camino que Marshall, hablo de que realmente se considera más como un personaje ayudante, que un líder. Ciertamente hay que ponernos a pensar que Zuma no sería un líder ya que conlleva a recibir órdenes, no darlas. Si esto no se les hace suficiente, es más correcto decir que su trabajo lo delata, básicamente el trabajo de Zuma a pesar de ser posible que vaya a lo terrestre, sería un posible problema que su trabajo como líder le quitase su principal objetivo en agua, ya que mayormente los problemas que hay en Bahía Aventura, son más en tierra que agua, acaparando así su trabajo. Así que Zuma queda descartado en esta batalla. Damas y caballeros, panos y panas. Es hora de decidir quién sería el mejor cachorro sucesor de líder para los Paw Patrol. Por un lado, tememos a la cachorra Sky, con 5 años de edad, terraza cocker spaniel. Con un peso de no sé, pero imagínensela como un costal de patacas. Por otro lado, tenemos a Rocky, pero no al Rocky Balboa, sino Rocky de los Paw Patrol, tiene 6 años de edad, y es terraza pastor australiano, su peso es de no sé tampoco, pero imagínenselo como un bloque de cemento partido a la mitad. Esta será una lucha de titanes, para averiguar quién sería el sucesor de líder de los Paw Patrol. Y ya que tanta pendejada estoy haciendo, vamos a terminar el vídeo. Rocky es ese personaje que tiene una autoridad nata, teniendo como objetivo principal un trabajo el cual en el mundo real, existe, pero son pocas las personas que conllevan a tratar el problema. Rocky claramente con lo que hace, va por un camino el cual es el correcto, y detenidamente fijándonos llega a hacer candidato para ser el sucesor del líder, no pongo su talasofobia en este vídeo porque no es necesario, y es irrelevante, claramente no posee debilidades que eviten su procedencia, así que Rocky evita ser suspendido o expulsado de este evento, debido a su cualidades y trabajo, pero eso no quiere decir que ya ganó, vamos con el siguiente cachorro. Sky, es el personaje más interesante de esta serie, ya que por un par de temporadas, fue la única cachorra en el equipo antes de la llegada de Everest. Sky básicamente tiene una autoridad también, aunque usted no lo crea, en algunas ocasiones se le ha mirado mostrando resultados de liderazgo, y como lo echo con otros cachorros, su miedo a las águilas no es relevante, y detallando su trabajo, es una digna sucesora. Panas, hay un último dato el cual les diré más adelante, mientras tanto, vamos con el veredicto. Bien, es hora que de la respuesta, recuerden que esto es mi opinión personal, ustedes también pueden reflexionar y desacordar si no les gusta el resultado. Entonces es la hora que diga al ganador. El sucesor del líder es... Sky. Bueno, aquí les doy el último punto el cual me parece que haya hecho que Sky se llevará el puesto, y es que es una realidad, que las mujeres maduran antes que los hombres, así que una líder madura, es lo que necesita el equipo. Felicidades a los que votaron por Sky, realmente se lo merece. Y para que no digan, yo tuve que dejar a un lado mi favoritismo por Rocky, para tener que dar un mayor control en el vídeo. Así que bueno, yo me tengo que despedir, diciéndoles que le den un poderoso like al vídeo si os ha gustado, sean buenos y no sean traviesos, nos vemos adiós. ¡Gracias!